Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Monitas Oficial y aquí andamos en la maquinita de tragamonedas En el famosísimo juego del garage Me lo estuvieron pidiendo bastante ahí en los comentarios Y pues vamos a ver que sale amigos, esperemos si pueden llevarnos Algo bien el día de hoy, ya que en el video anterior Pues le hicimos la lucha de todas las maneras posibles Y no se pudo, no se pudo Le jugamos hasta ganarle o perderle Y pues perdimos como de costumbre Bueno vamos a ver que sale en este amigos Esperemos si pueden llevarnos un buen premio Gracias por todo su apoyo, yo soy su amigo Monitas Oficial Y aquí andamos a la orden Vamos a ver que sale, nos vamos a ir de 9 líneas Y acompáñenme en este nuevo video Eso es todo, empezamos bien amigos Vamos a ver si hay oportunidad de doblar No Vamos a ver si hayan Eso es todo Nos da el bonus de los candaditos amigos Y pues vamos a ver que sale Eso es todo Vamos bien Vamos bien Nada Absolutamente nada Pero pues con este nos fue bien amigos Bueno 12 pesitos Vamos a ver si hayan A ver que tal está el acumulado de estos Vamos a ver si hayan Vamos a ver si hayan Ahí está Nos da el bonus amigos Vamos a ver que tal nos da Eso es todo Este está bueno Y pues este no tiene nada Este Tiene un poco Todo el mundo nos dio nada amigos Bueno Bueno 12 pesitos Vamos a ver si hayan Ahí va Ahí va Nuevamente nos da el bonus de los candaditos amigos Y hay que ponernos un poco listos A ver que sale Pues no salió Pues no salió nada Ni modo Así es esto Sin llorar Vámonos Ahí está Ahí está Ese es esto Ese es esto Bueno amigos Aquí nos va a multiplicar 23 por 9 Y se va a poner bueno el asunto Nada Nada Solamente dos Muy bueno De todas maneras Nos da 216 Pero Hab Zeiten Espérez afternoon El social Oh Quando Estás しい actions Up Si enemies Eso es todo Vamos a ver si nos llevamos Ese acumulado amigos Esperemos si si Y pues no Ese tremendo policía No deja de hacer nada Ahí está Vamos, vamos, vamos Nada 15 pesitos por 9 Muy bueno 135 amigos Le seguimos jugando ¿Por qué no? Vamos a ver si nos podemos llevar El acumulado de De las cajitas amigos Recupera el tiro 6 7 8 8 9 8 9 9 10 10 10 11 12 extrater 23 Cent 25 20 21 22 22 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quiere, amigo! Están un poco marradona la máquina, no crean Ahí andan, ahí andan las cajitas Eso es todo Nada Bueno, veinte pesitos Eso es todo Bueno, veinte pesitos Eso es todo Vamos a ver si nos podemos llevar el acumulado, amigos Eso es lo que quiero Y... No quiere la máquina Sin llorar Otra vez Oh Mira nomás Muy bueno, noventa y nueve pesitos Vamos Pero pues hubiera estado mejor el otro, ¿no? Ahí está A ver, a ver, a ver qué sale Vamos, vamos, vamos Chécate nomás Chécate nomás Novecientos catorce, amigos Ya no le hace que me salga el poli Novecientos treinta y dos, muy buenos Nos llevamos el acumulado, amigos Le... Le jugamos hasta llevarnos el acumulado y lo logramos Recuperamos Y pues yo creo que aquí me retiro Porque después me los quita Ya recuperamos nuestros trescientos Y lo del video anterior, amigos Muchas gracias por todo su apoyo Espero les haya gustado el video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Nos vamos con mil doscientos noventa y dos Un total de... Ahorita llevamos de ganancia De quinientos más trescientos ochocientos Cuatrocientos noventa y dos, amigos Llevamos de ganancia Vamos a ver qué sale en el próximo video Y pues... Espero les haya gustado el video Gracias por todo su apoyo Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Nos vemos Y vámonos porque aquí espantan, amigos No lo voy a cobrar porque nos vamos a ir al siguiente video Con el mismo crédito A ver qué tal nos va Gracias y un saludo muy especial de su amigo Moneditas Oficial Adiós Esas fueron las buenas Esas cuatro cajitas Nos dieron la victoria Algo bien